En la Florida, ¿cómo están todos? ¿Están listos para la revancha de ayer? Me dieron palo ayer, ¿verdad? ¿Quién vio el video de ayer? Muy buenas noches, mis arriesgados. Feliz lunes. A ver, ¿alguien está conectado? Sara, Patricia, Ariel. Baja o baja para que no. Vamos a ganar, baja el volumen. A ver, ¿quién dice que va a ganar? O Vanessa o Raúl. Anoche gané yo. Todavía no le compro los zapatos porque no tengo suficiente dinero. No llego. Chido, chido, está chido. Está pelado. Está pelado. Ok, Diana Rodríguez dice Hola, Eric Polio está conectado. Acabamos de salir de comer un rico chipa peruano, iba a decir, un chipa japonés. Hoy estamos pero con una llenura. Estamos con una llenura tremenda. Estamos con ánimo, con fuerza para empezar este nuevo en vivo. Ya saben, arriesgados todos los nuevos arriesgados que están conectados. Bienvenidos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y regálenos un like para empezar este en vivo. Por ahora, Vanne tiene una máquina preparada para ustedes con un bonus para empezar a jugar. Mandémosle un saludito para Cecilia que está conectada, Jairo, a Estela Pérez. Gracias a todos por acompañarnos en este día lunes. También voy a aprovechar en saludar a Fermín Castro. Dijo, mándenme un saludo desde Walla Walla, Washington. Él nos envió estrellitas. Muchas gracias. Él nos envió estrellitas en nuestra página de Facebook y no nos dio tiempo de leerlo durante el en vivo. Sólo le prometí que le iba a dar su saludo en YouTube. Y aquí está su saludo. Gracias por el apoyo a todos los que están presentes en esta noche. Ya somos más de 300, baby. Empieza con tu fuego. Y a mañana de vuelta a casa, último en vivo desde aquí, desde la Florida. Ya mañana está confirmado el vuelo con todos nuestros paquetes. Ah, tenemos que decirle, ya recogimos todo nuestro equipaje. Hoy en la mañana estamos re que te contentos y ya mañana confirmado el vuelo que mañana nos vamos a Casita. Por fin. ¿Desde cuándo? Ya son como 14 días que estamos afuera de vacaciones. Desde el 14 de febrero, desde que fuimos de Argentina, Perú, arriesgados. Nos ha pasado un montón de cosas que les vamos a ir contando según vaya pasando el en vivo. Ayer lo contamos brevemente, pero no entramos en detalles. Lo que sí lo contamos en detalles en nuestra página de Facebook cuando hicimos el en vivo en Facebook. Ahí sí lo contamos. Y anoche nos dijimos, bueno, no le contamos a Facebook, la verdad. Se nos olvidó. A YouTube. Ay, me confundo con Facebook. YouTube, YouTube. Ok. A ver, arriesgados. ¿Están listos para este bono? Déjame saber si se ve bien. A ver, babe, dime si se ve bien. Apuestas de 20 dólares. Metí los 300 dólares que siempre le meto. Gabriel Orbe te acaba de enviar 90 pesos de argentinos. Gracias por el apoyo, Gabriel. Saludos de tu esposa también. Saludos arriesgados. Les hablé por Instagram. Saludos. Ay, todavía no he tenido tiempo de chequear nuestros correos electrónicos. O todas las redes. Con la normal. Arriba de tu carta. Ahí, dígame si ahí se ve bien. Dígame ahí, arriesgado se ve bien. No, yo no puedo con esto. Yo creo que lo voy a sacar del de esto. Ahí. No, le puedes subir la antena un poquito. Ahí se ve bien. Ahí se ve bien. Ya. A ver, arriesgados. Vamos a ver qué cae aquí. En el video de hoy vamos. No, nada. A ver, en el video de hoy vamos a hacer el reto de mil dólares cada uno. Pero esta vez va a empezar Raúl. Ayer empecé yo. Ahí está, vamos. Este, después de este mono empieza Raúlito. Vamos, vamos. Saludos para Claudia Álvarez. Gracias por el apoyo. Noemí Sosa, Roberto Belmar. Me gustan los videos que hacen, dicen. Saluditos. Gracie Lockeslad está. Vamos por ese mega, dice Gracie. Amiga, Gracie. Saluditos, amiga. Este vecino nos dio tiempo de ir a Tampa. Estamos estancados. Uy, uy, baby. Aquí en Fort Loredale. Bueno, esta tierra van a desbloquear 380 y 200 quienes hay allá arriba. Necesamos dos para desbloquearlo de allá arriba. Dos, dos, dos. Vamos, sí se puede, vamos. ¿Sí se ve bien? Sí, muy bien. Dos. Bien, a una. Uno, 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 uno. A una, a una. A una, a una. ¿Qué lo haces, baby? Vamos, sí se puede, vamos. Positivos. A una, dale. Ay, ay, ay. Ahí, 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 lo que sea. Pero hay dos, hay dos de esas ruletas. Tienes. Dale. Vamos, dos mil. Dos mil. Ay. ¿Se ve bien? Mira, mira, mira. Tiene uno de cuatrocientos. Se ve bien. Dale. Aficiéndalo como que hacía para allá. Mil, mil, mil. pero se ve bien, yo no veo si se ve bien, si se ve bien tú velo un poquito para que se vea arriba dale, 1300 dólares, pero está muy bien ahí no, ahí no, si se ve bien pero el tú de esa dele esto ahí está, ahí está tenga para que se entretenga vamos a esperar a ver que nos venga a pagar no pensé que iba a pagar un chapa pero bueno la musiquita o sea que si Vane hubiese escogido jugar esta máquina ya estaba ganando es que yo escogí esta máquina yo escogí, esto ya debe estar incluido en el reto en el video de ayer saqué este mismo voucher si vieron de 1000, 1500 dólares lo saqué de la máquina de ayer hasta ahora no lo he utilizado, lo guardé lo guardé para que me traiga buena suerte entonces este mismo ticket de 1500 que le saqué ayer lo voy a jugar yo y Raúl tiene su propio yo tengo aquí mi máquina yo creo que voy a empezar con la mía ok dale voy a empezar con la mía queremos mandar saluditos pero bueno dale pega la máquina más a casa que te pague ok arriesgados vamos a empezar con la mía entonces no tenemos el trípode con nosotros por eso se está moviendo cuando que yo le he metido un ticket de 1000 dólares ahí está el balance y vamos a empezar a jugar gracias 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 saluditos recién nos acaban de entregar los tragos recién el Malibu y mire ya estaba está encendida antes de antes de tomarse su Malibu Bay Brace feliz lunes arriesgado ¿quién toma el lunes? solo nosotros porque contigo todos los lunes parece viernes así es saludos saludos ok vamos a lo que venimos no les queremos aburrir arriesgados vamos tenemos ya más de 600 arriesgados conectados no se olviden de dejarnos un like yo voy a empezar bueno vamos a ponerle una denominación de 2 dólares ay Raulito yo como no Raul está de 2 dólares la denominación el máximo y voy a hacer apuestas de 10 dólares no me quiero quedar atrás bájale el volumen a la máquina no lo puedo oye ok está bien vamos ok vamos traen esas florecitas son los juegos gratis interesante yo voy a estar leyendo a ver yopa Garza dice suerte arriesgados gracias María Castromán está conectada Heidi y Vanessa Villalobos Sánchez hola arriesgados dice yo estoy haciendo una denominación de 2 dólares y apuestas de 10 dólares ahí está baby tu jackpot ya vino ya vino ya vino ya vino ya vino la persona que le tiene que pagar ahí está ya Manny Contreras dice buenas noches arriesgados saludos desde Cancún México gracias a la gente de México presente tres patines dice vamos Raulito tú puedes vamos a ver estoy haciendo apuestas de 10 dólares a ganar jackpot dice belkis claro que sí vamos a ver si es posible pero espérate si anotaron la hora lo que empezaste si que hora eran las 8 y 40 más o menos era de 41 si ya tienes ya como 5 minutos jugando 35 ya 8 y 35 el güero slats hola mi compa Ramiro como estas saludos hola Ramiro un fuerte abrazo para ti Carla Brianna todos si se puede si se puede dice vamos todos todos a ver 30 no no mira media hora cada uno si si yo me conecto yo me conecto a mi me desconecté de casualidad Inés Tardón dice si se puede gracias a ver media hora cada uno mil dólares vamos a ver quién termina con más dinero después de hacer las apuestas la que tú deseas Amos ahorita Raúl está haciendo apuestas de 10 dolarotes Juan Juan Juajardo Medina Chicago presente Edwin Rivera también dice saludos desde Puerto Rico Rosa María Flores saludos desde Juárez México muchísimas gracias Liliana Loemí desde Argentina mira Ismael está conectado saludos Ismael hola soy Ismael Mojita como han estado quiero invitarlos a festejar el cumple de mi mujer Roxana en Las Vegas el 31 de marzo wow muchas invitaciones para marzo a Las Vegas y mira nos han invitado para estar el 25 de marzo ya pues ya aguantamos el 31 muchas invitaciones con justo 5 días no suena mal vamos a ver vamos a ver Evelyn Díaz dice les deseo lo mejor muchísimas gracias tres patines está conectado desde El Salvador vamos Raulito concéntrate me encanta como juegan dice Nora Jiménez no puedo que Raulito no puede estar de malas dos días consecutivos no creo tampoco no hay mal como es que dice no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante pero eso no hay mal que dure dos días para ti mi amor claro que sí Arturo González saludos desde Saltillo Juan Huila y bendiciones para todos soy Tim Raul Arturo vamos dale dale ahí está tenga para que se entretenga ya era hora de que cante un tenga para que se entretenga ya me asusté ya me asusté ya me asusté vamos a dale bien arriesgado ya saben vamos uy bien uy 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 lo que necesitamos acá los firelings todos los firelings mira uy se agranda mi amor eso que se diga del todo son ocho juegos gratis más arriba puta más arriba mira bueno vamos vamos 30 ok con cada juego sigue saliendo ya no se quedan ellos no se quedan ya te entendí ok vamos se desbloquearon todos ok van está aquí cobrando su jackpot y le va a dar su propina a la persona que le paga activa activa se va solito si se va solo no hay que aplastar bueno está bien ese fue mi último juego 284 dolaritos bien y seguimos vivos María Luisa Martínez felicidades arriesgados dice ella vamos a seguir jugando acá Claudia Álvarez dice vamos Raúl demuestre que se puede millones de libres muchísimas gracias estoy bien me puedo retirar con eso o no todavía Raúl no se quiere ir vaya una María Lidia Serva está conectada arriesgada un fuerte abrazo el Güero Slats se acaba de enviar a 5 dólares y dice yo soy del team Raúl mi esposa Carla mi hija son el team Vane gracias el Güero team Güero Slats muchísimas gracias amigos un fuerte abrazo para todos en California se ve bien si se ve todo bien Lorena Sorak dice lo que debe estar ay se me va yo soy violento yo leo bien lento lo que debe estar sufriendo Raúl apostando de 10 dólares dice bueno estoy pensando que no esté pensando que ve la cara de Raúlito estoy pensando que no de 10 estoy pensando que es de 5 porque es así no claro por dos él está mirando ahí 5 y él dice él piensa que es de 5 dólares estoy pensando que o sea mi mente está concentrada que es de 5 él mismo se está dando ánimo fuerza vamos milagros Jessica dice hola Vane saludos desde Perú nos vimos en el Mario ay muchísimas gracias por estar presente ahora en el live muchísimas gracias vamos maquinita no te me duermas muy pronto voy a publicar publicar la foto del Mario arriesgado muy pronto yo creo que a ver que ya es que ya es que soy lunes lunes el domingo voy a poner el video de Perú el domingo va a salir el video de Perú y de ahí ese mismo día publico las fotos dale 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 florcita Gabriel Orbe te envió 90 pesos argentinos vamos Raúl gracias Gabriel no estoy sufriendo vamos si se puede vamos con ánimo puedes tener un jackpot claro que si Orbe siempre apoyándonos hasta las últimas consecuencias vamos Juan Castillo dice saludos desde Providence Long Island creo que es eso ¿no? y Providence Tim Raúl dice Juan ¿y viste ahí? está conectada bien ahí está venga para que se entretenga ya fui ahora la que está nerviosa es ella miren ya fui ya no 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 positivo Raúl vamos hoy es tu noche hoy es tu noche amor abajo necesito meninas ahí viene ahí viene Raúl mijo uuy ves jajajaja tajajajaja mire ahí está ella Ok, 80 dólares Bueno, sigue sumando Aquí se trata de Quien pierde menos sería No es quien gana Claro, lo mismo Vamos Diana Rodríguez dice Vanessa, tranquila Claro que sí Todos por diversión Por divertirnos Y por hacerles divertir Vamos Ahí está Tenga para que se entretenga Tres tenga para que se entretenga Ayer tuve media hora Y no pude ni uno cantarlo Me quería quedar afónico ayer Ahora me voy a quedar ronco Afónico de cantar tanto Y que nadie le diga nada Claro que sí Vamos, Raulito Vamos, Raulito Automáticamente ganan los Fireballs Me quedan seis juegos de ocho Vamos Fireballs Fireballs A mí no me van a pagar 50 dólares Necesito Necesito dinero para ganar este reto Tres más Mira eso, las cantidades Y nada Hijo de su abuelo Diegazos Diegazos Dice Tengo para que se entretenga Saludos Diegazo Último Un fuerte abrazo para allá Argentina Santiago Cecilia Todos Último No No 130 No A ver, vamos Está bien, vamos 130 dólares María Martínez Tengo una pregunta Siempre se hablan con mucho respeto y amor Claro que sí Así tiene que ser Por algo tenemos casi 18 años arriesgados Muy pocas veces me ha sacado así, así, bien de quicio Que sí lo ha hecho y él también Pero no, siempre nos tratamos de respetar bastante Que eso es fundamental En una relación Un masivo like para los arriesgados Dice Eli 2 No se olviden arriesgados de dejarnos un masivo suertudo like Y a los que no están suscritos les invitamos a suscribirse Que es completamente gratis Ya somos 64 mil en YouTube Oye, por cierto, vamos a hacer un sorteo en vivo ahora Para la gente, vamos a hacer un sorteo en vivo Dale 2 Va a ser entre los que estén en el chat Que son exclusivamente para nuestros suscriptores Uy, el chat está yendo bien rápido Y aunque yo no puse que vaya bien lento el chat Yo puse que haya como que haya solo un comentario Cada 10 segundos de la misma persona Pero está, se está yendo muy rápido A ver, DG Productions dice Good luck my friend, Jackpot's incoming Thank you so much Muchísimas gracias por el apoyo DG Productions Heidi y Vanessa dice Son un ejemplo a seguir Gracias, gracias por el cariño arriesgado Muchísimas gracias Hoy, mientras vamos ahí jugando Les vamos a contar que Después de todo lo bonito Las experiencias bien bonitas que pasamos en Argentina y en Ecuador Perdón, en Perú Estoy pensando en mi tierra En Argentina y en Perú Como ustedes saben Nosotros adquirimos los productos de los arriesgados en Perú Y aquí a la señorita se le ocurrió comprar masivamente No tienen idea la cantidad de camisetas Polo, remeras No tiene la foto, te mandé la foto para enseñarle No sé Y gorras que traíamos Y resulta que aquí En aduanas de los Estados Unidos Aquí en la Florida Nos pararon De hecho A Vanessa la jalaron A Vanessa le jalaron los de aduanas Y le preguntaron Que si tenía comida O tenía algo de alimentos O frutas de su maleta Si traía algo de alimentos desde Perú Y yo le dije No, absolutamente nada Más que un sándwich de pollo Que lo tengo aquí mismo Y era en una cajita Una cajita Y me traje un sándwich de pollo Que lo compré en el aeropuerto Antes de abordar el avión Y no me lo comí Y llegó conmigo hasta la Florida Y la de La de inmigración Pues, estábamos pasando inmigración Y ella dijo Ah, bueno Entonces es pollo de Perú Tengo que Mandarte a un segundo chequeo Y me mandó a las aduanas Y me abrieron Todas las maletas Y se encontraron con Una sorpresa Masiva mercancía Que casi Casi nos llevan presos Y bueno Total Nos decomisaron Todas las maletas Nos decomisaron Así es que Hemos estado luchando Todos estos días Porque nosotros Teníamos que haber estado Ya en casa El día viernes Ayer es tempranito Hemos estado luchando Tratando de conseguir Un broker Una persona que se haga Responsable Por esa mercadería Y bueno Gracias a Dios Pudimos recuperar Nuestras maletas Del día de hoy Así es que Nos cambiaron El ticket de vuelta A la casa Para el día de mañana Lo logramos Lo logramos Vamos Toda la mercancía Lo llevamos todita La mercancía Todo No se quedaron Ni con una sola camiseta Ni una gorra Ni una gorrita Porque voy a cambiarle La denominación No se si mi mami Está en el chat Mami Si estás en el chat Mándame la foto De que te envié De La que tomé Cuando nos decomisaron Las cosas En el aeropuerto Porque las tengo Pero está en el teléfono Y Raúl no las tiene Mándame por texto A Raúl Para enseñarles Aquí en el vivo Cuanto tiempo me falta Yo creo que ya estoy Ya Raúl Dice que ya se quiere A ver Espérense No yo puse la alarma Tiene que sonar la alarma No no me gusta esta cosa No 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 te late No te late Vale Raúlito Ahora si con todo Ya no tiene nada que perder Están las últimas consecuencias Tiene nada que perder Como ven arriesgado Al fin no puedo dar Un ejemplo como ese Vamos Ahí Ahí viene Ahí viene Eso Tenga para que se entretenga Con ese nos recuperamos Ya saben arriesgado Ahora si hagan fuerza Yo pienso que es mi último bono Esta es su última oportunidad Esta es mi última oportunidad Vamos Y llegamos a los mil arriesgados conectados Masivo Dale todo Vamos Unlock Road Ese Vamos Vamos Acerca un poquito más Porque se ve Miren Ahí hay Último Oh no Falta en tres todavía Vamos Necesito fuego Necesito dos bolitas de fuego Vamos Ahí Ahí Vamos Vamos Último Último Raúlito Qué pésimo Qué pésimo Están viendo arriesgado Dice Qué pésimo Pésimo Es que la máquina Me está esperando Me está esperando Y se está riendo Ella No El Víctor Víctor Rivera Dice Hoy gana Hoy gana Raúl Bueno Puede ser Puede ser Que yo no termine con nada Puede ser Hasta las últimas Nadie sabe El que gane hoy Es el que paga el premio Para el arriesgado Para el arriesgado Que gane hoy En el chat Ale Raúlito Encima que perdiste Tengo que dar el premio El perdedor Ya tiene que dar El Cien dólares Cien dólares De Amazon Vamos a regalar En este video Arriesgados ¿Dónde está tu alarma? Porque yo puse la alarma Y no voy a ser que no Aquí está ¿Dónde están las alarmas? ¿Dónde está el reloj? Claro que tengo Alarma 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 Yo puse alarma I swear A las 9 y 4 A la Raúl Todavía falta 9 y 4 Es el cumple Tengo que terminarlo todo Media hora ha sido larguito A ver Saluditos Mucha fe Omar Pérez Dice Dale Raúlito Positivo 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 Alexis Chávez Dice O todo O nada Claro Así tiene que ser Como venga arriesgado Lucas Fernández Dice Hola arriesgado Saludos Desde Argentina Máquina Llegazo dice que cambiense de máquina Ya le faltan 3 minutos Lo que pasa es que yo siento que en cualquier momento Esta máquina ya ha mucho tiempo que no me ha dado O sea tiene que pagarme algo No te ha dado Claro Te ha dado 4 bonos Pero no ha pagado lo suficiente Blanca M está conectada Oh mi mami me escuchó mi mamá Me escuchó Me escuchó Miren la foto Mami me mandaste una foto Y la otra Ya esa que está viendo La que está Raúl La que está Raúl Mándame Dale uno Oh Raúlito Gladys Hidalgo Dice Saludame Saluditos Arriesgada María Medina Vamos Raúl Dice Suerte Gracias Marcelina Villalobos Buena suerte Jessica Leal Suerte Agua Espérpreens Lixo El Es Suerte Sab보 La Quinta Y Fradece Del Dice Saluditos Mi mami me está enviando un montón de videos Yo le he dicho que me mande una foto y me mande un montón de videos María Cristina Espinazi está conectada Lorena también Diego García Jessica Martínez Tano D'Amico Omar Molina Muchísimas gracias Arriesgado Ya somos 1.100 conectados Hoy estamos celebrando los 64.000 en YouTube Noemí Álvarez dice que malo no me saluda No la vi arriesgada Pero ya, ya la saluda Ahí está el saludito Chicos, gané mucho, dice Gato Pinto 3 minutos más Raulito Y de ahí yo ¿Qué? Raulito Para aguantar y tenemos que aguantar por lo menos la media hora No, falta 3 minutos Sí, pero aguantar la media hora Saludos desde Ocotlán Jalisco Saludos Mario Vázquez Gracias María Castromán Dice Saludos arriesgados Vamos por un chatpa como el de ayer Ganamos un chatpa en Facebook Nos salieron los 5 símbolos en vivo Bueno, aquí también empezando esa te pagó bien Empezaste con un chatpa de esa también Tú vas a jugar esa, te vas a mantener en esa o vienes acá Te la dejo calientita No, 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 esa no voy a jugar yo ¿Cuál vas a jugar? Esta Uy, pero ya me pagó, ¿no? Ok, la primerita voy a jugar yo Sí, listo, arriesgados Raul terminó con 73 dólares Uy, uy, uy Bueno Raulito No se sabe, puede que acabes en cero Oh my God ¿Cómo me vas a decir eso? Ok, arriesgado Yo terminé con 73 Dale, baby Raul dice Ya por fin se acabó la tortura Yo lo conozco, Raul Yo lo conozco, Raul Lo voy a echar, está aquí A ver Saca tu tarjeta Yo voy a meter el mismo que de ayer No lo gasté Ok, yo voy a jugar No sé cuál, mi amor Yo creo que voy a jugar esta Ese me pegó el jackpot No voy a jugar esa Voy a jugar esta Aquí lo voy a meter A ver Yo me voy por la denominación de 2 dólares A cuestas de 20 dólares La tarjeta está mal puesta, baby Ah, no, no, no Ahí, ahí Ahí, ahí A ver Déjame saber si se ve bien Cheque a ver si se ve bien, mi amor Para no moverla más Ok ¿Sí? Ahí Ok, dale A cuestas de 20 Dale, dale, dale Florcita Ok, pero ¿Para qué haces de arriba de esto? Ya, pero son las 9 y 2 Ya está, ya le puse la alarma Ok, hasta las 9 y 32 Ya las tengo ya, vamos Dígame si se ve bien ahí Unos cuantos de 20 Me voy a arriesgar ¿De 20? Ajá, de 20 De 20 Lo que quiero hacer es acabar conmigo Dale, dale Patito Uy, 92 96 Por dos, eh Por dos Vamos, guay Florcita, florcita Bien Venga para que se entretenga Me dolió cantar Uy, uy, uy Uy, uy, Raulito Ya fuiste Ya fuiste Mujeres al poder Mujeres al poder A ver A ver A puerta No, no, no Tú no me la toques Iba a decir, Raulito Que me la toque Pero esta vez no A ver, Raulito Bolitas, bolitas Todo Bien Bien, maquinita Bien 180 No Vamos a estar haciendo apuestas De 20 dólares Y por qué no Uy Carolina Uvilla dice Eres una suertura Vanesa Dale Mi agüita de rosas Vamos Agüita de rosas Vale Eh, eh ¿Cómo se dice? A trabajar A trabajar Vamos, maquinita Uy, uy, uy Eso me gusta Me falta uno más Ya voy en 420 dólares Masivo Teresa Valencia Dice Hola Arriesgados Por favor Dígame si estamos en vivo Estamos en vivo En vivo En vivo Arriesgada En vivo Dale Vamos a ir a ti Apoyando a mi tocayo Vamos Dale 400 480 Uy, uy, uy 644 dólares ¿Ya? ¿Eso fue el último? Ay, ay, ay Miren cuánto gané arriesgado Ay, ay, ay Requete chula Maquinita Requete chula Está haciendo trampas Está haciendo trampas ¿Por qué trampas? Se fuiste de ave No me dijiste No, esa es mentira Dijimos Yo en el cover puse Todo se vale Todo se vale Todo se vale Bien clarito Dale patito Dale patito Dice, vale Que Tanto que le hablas De la máquina Hasta la convences Dice Vamos, chinito Golden Fire Link Cuatro bolitas Cuatro bolitas Dale Dale No puedo leer Los comentarios Dale Maquinita Voy a bajarle A 10 Pero la misma Denominación Porque no quiero Que Raúl me alcance Aunque Aunque Fácil Lo voy a Mira Solamente Necesito 73 74 dólares Eduard Bernal Dice Que te está Saludando Desde China Dice Alguien está Super happy Aquí Vamos a ver Si se ve bien La imagen Me voy con la Denominación De 10 centavos Y apuestas Máximas De 20 dólares Uy 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 20 dólares De 10 centavos Unas cuantas A maquinita Vamos Vamos El mini John Freddy Dice A ganar Se ha dicho Caro Pérez Saludos Gaby Rejón Mucha suerte Dice Desde Mérida Yucatán Dios los bendiga Gracias Ay muchísimas Gracias Bendito Saludos Desde San Dugón Argentina 90 dólares Ya cambiamos La denominación Arriesgados Dale Flores Ay se pasó Si ven ahí Brillando Que tú haces Trampa Porque tú usas El agua De rosas Y yo no Ah pero Él Él Tiene Con Fero Mono Ay Con Que Fero Monas Alguien sabe Alguien sabe Vamos Bolitas Bolitas Vamos Florecitas Reguete Chulas Ay Ay Uy 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 120 dólares Aunque No lo crean Aunque no lo crean Tú Raúl Lucas Fernández Dice Saludos Desde Argentina Gracias Por el premio De 100 dólares Que fueron Las bendiciones Por el agua De rosas Van Espero que vuelvan Pronto Dice Ay Muchísimas Gracias Uy Mira 200 200 Raúlito Mi agüita De rosas Ahí está Ahí está Mi agüita De rosas Oye Oye No seas No seas Un mal Perdedor Espérate Espérate Oye Que soy Tú Que desanquero Raúlito Raúlito Para los que no me crean Para los que no me crean Aquí está Aquí está Siempre la cargo conmigo A ver agüita A ver A funcionar Mamita El mini vale 100 dólares Vamos a ver Cuánto Nos da en esa ruleta Me van a dar una paliza Otra paliza Otra paliza Y ya gané Esos 27 Ya con esos 200 Yo estoy Que te contenta Y acá Y acá tengo todavía Mi jackpot En mi carterita Ni siquiera Lo he utilizado Y ganamos aquí Como 3 jackpots ¿Verdad? 3 jackpots Hemos ganado en este casino Y también lo tengo En mi cartera Guardadito Vamos Vamos Bien Otra ruletita Vamos Maquinita A ver Dice Sofía Diegazo Dice Chicos La de Dragon ¿Qué? No pude leer bien No pude leer bien Sí, ahí está La de Dragon Estaría bueno jugarla Dice Diegazo Uy, uy, uy Miren ahí arriba Hay uno de mil Están mirando Ese de mil Ay, yo lo quiero Ya cuando ponen Así una cantidad fuerte Es porque ya Uno va a llegar Solo hasta el mini Dando de amigo Dice lo bueno Que van a recuperar Lo que pierde Raúl Oh, sí Siempre Siempre Un mini Y un minor Vamos A una A una bolita Dale A caer Último Lo que sea Maquinita Bien 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 Oh, ya me emocioné Ya me emocioné Estoy moviendo mucho la cámara A dos de ganar ese minor Otro minor Dos minors Allá arriba A ver si veo bien Dos para ganar dos minors Dale Bien A una A una A una arriesgados Vayan Pónganme bolitas ahí de fuego En el chat Bolitas de fuego Dale Dale A una Yo grito Yo grito A una A una A una Maquinita Dale Lo que sea Ay, ay, ay Último Último Lo que sea Maquinita Cae Cae Bien 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 No creo que la apunté La apunté Oh my god Oh my god Raulito Ya fuiste Raulito De verdad Hay mucha gente que Ahora que hagamos un preámbulo de lo que estamos hablando ahora Porque hay mucha gente que no cree y lo están presenciando ahora Vanek tiene mucha suerte Como yo lo digo ella tiene como una luz para las máquinas Mucha gente no cree Mucha gente dice Nosotros grabamos solo lo que ganamos Yo no gano Y eso les quería contar Nosotros tenemos yendo a los casinos más de 17 años Y la verdad que yo he ganado Jackpads contados en mis dedos Probablemente ¿Y jugamos? Seis Y jugamos siempre Pero ella es Siempre que va a un casino Cuatro, cinco Jackpads No tienen idea La de la suerte es de ella O sea Hay que reconocerlo Ya, ya, ya Vamos, vamos Arriesgados Cayeron, cayeron A uno de ganar el de mil Me muero Ay, si me caigo de la silla Me caigo A ver Vamos Ya se corre que te contente con eso Esa es la Yo creo que también esa es una clave Hay que estar contenta con lo que sea Con lo que sea Yo sí Uno A una, Raulito A una A una Uy Pensé que era ese Cayó pero arriba A ver Está mirando bien Ya, esta es la última Oh my god Lo hicimos Estoy temblando Estoy temblando Estoy temblando Jackpads, baby Y ahora sí I crushed them ¿Cómo se dice? Lo aplastamos Lo aplastamos Ahora sí me voy Me retiro Mujeres al poder Mujeres al poder Guau Jackpads 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 arriesgados Dos jackpads en un en vivo Guau Dos jackpads Ya, ya estoy contenta Ya, ya Está bien Re que te contenta Si miraron Guau Al último Guau Nunca había visto eso Estamos en la oportunidad De ganar ese mega Guau Arriesgados Hasta ribota Lo desbloqueamos Todo ¿Ahora qué pasa? ¿Que saliste más o ya no? No, ya no Ya no hay más ¿Hasta dónde va mi amor? ¿Hasta dónde más? Ahora ya todo Uno de 300 Cayó uno de 300 Raúl Están mirando Raúl Ya, esta máquina Ya Es mía Es mía Esta máquina Resulta que se va a comprar Ella mismo Los zapatos Yo misma me voy a comprar Último That's it Ahora ahí Que caiga el grand Vamos por ese major Vamos por el mega Que caiga ya el mega 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 Mil dólares más Oh my god Oh my god ¿Qué calculadora? Mil seis Dos mil Dos mil seiscientos ¿What? Oh no Me muero Me muero Raúlito Y falta la ruleta Falta la ruleta A la tres mil Me muero Me compro mi zapato Mi vestido Cien dólares más A ver ruleta Vamos ruleta Con todo Dale Otro cien Tienes un mil Y de cien La rompimos Arriesgados Oh my god Cuatro mil Voy a llegar A cuatro mil Raúlito ¿Cómo te estamos? Bueno Pasaste los cuatro mil Ahora ya no estoy ahí Raúl Raúl Cuatro mil Ciento Cuarenta Oh Ay Ay Eso aquí es un masivo Tenga Para que se entretenga Guau 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 Y bien Ay Ay No 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 Mira Mira Estuve Ahorita Mismo Sabes Están esperando aquí Oh Muchas gracias Muchas gracias Estamos masivos Masivos Y lo vieron en vivo y en directo Miren esto Yo aquí tengo la pulsera de la suerte Espérense A ver arriesgados ¿Quieren saludar? Unos arriesgados Unos arriesgados A ver a Manesta y a Raúl Muchísimas gracias Aquí les tenemos unos regalitos A ver arriesgados Felicidades Dice Mario Llegamos a los 1400 conectados Unos arriesgados Unos arriesgados Unos arriesgados Aquí tengo un lapicero Aquí todo es masivo Aquí todo es masivo Claro que sí A ver arriesgados Me voy a mudar de máquina Vieron eso en vivo Ahora sí me dieron paliza ¿Cómo te quedó el ojo Raúl? Me parece como cuando el Real Madrid Le ganó a la A París en Germán Me siento así destrozado Ya te voy a dar dos mil Para que no te digas Mita, mita, mochito Mita, mita Mita, mita Vanesa Miren esto Cuatro mil No, ahí quédate tranquila Pobre Raúl No, pobre no Si esa la mitad es mía Está bien, baby Bien, bien, bien Ay, ay, ay Juan dice Te dio tremenda paliza Si se pudo Araceli Claro que sí A ver, voy a jugar Esa es la que me pago ahorita Pero yo creo que la voy a jugar A ver Y todavía tengo mil y pico Todavía tengo mil dólares acá Para cuando me venga a pagar Ok, ok arriesgados Voy a jugar esta de acá, ok? Un ratito Raúl, ¿me prestas tu 73? 73 73 A ver Salud mis arriesgados Salud mis arriesgados Vamos a jugar esta maquinita Ready Han visto la nueva camiseta Es como en 3D Es bien chula Y atrás tiene logo Y atrás tiene logo Y atrás tiene logo Esas son las nuevas camisetas Que se nos vienen arriesgados ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Vamos a estar sorteando las camisetas En nuestro grupo de Facebook Búsquenos como Todo Sobre Casinos hace En nuestro grupo de Facebook Vamos a sortear algunas camisetas Con el nuevo logo Raúl, mira Raúl, mira Uy, uy, uy Raúlito 700 dólares La tuya 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 Ok La de 2 ya gané O sea, me voy igual Esぐ steel La de $10 ¿Soramente para hacer hora? O no Es que todavía estoy en el Ya que ya Aquell ese por fan Ya fue el punto de comparación Si hagas apuestas Apuestas de $50 Ya, ya La verdad Si ven O sea No es necesario hacer Apuestas de $50 úapa Y de $100 IU Diez minutos las arriesgadas Y vamos a sortear Un ganador entre todos los que estén en el chat en este chat hay que ir pensando dale dos bien 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 yo estoy hoy día estoy a fuego por eso que quería jugarla de firelink asked a ver ese mini ya va la entienda el arote wow pero vamos a ver saluditos saluditos del momento saluditos ricardo raúl puyuyo y yo creo que te hecho la cantidad carlos y les dice que suerte o no jona romero buena noche la de hoy de verdad Alguien te acaba de enviar, Carmen Millarreal te acaba de enviar 5 dólares Muchísimas gracias Carmen Millarreal, un fuerte abrazo, mi masiva arriesgada, gracias por el apoyo Belkis dice, le dije que iba a ganar un chapa, así es verdad Belkis, gracias Tirisei de Mora dice, Vanessa está activada Y miren ahí cayó uno de 500, necesito tres para ganarlo, uno de 500 arriesgados La verdad que estás acabando Tres, tres bolitas ¡Hola! ¿Cómo estás? A tres, a tres, para abajo, ya, eso fue, ya fue vos Esto me está viniendo a apagar, un ratito arriesgado, me ha venido a apagar Uy, 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 trescientos dólares más Que no tenía, que no tenía antes Ok, mira, trescientos sesenta dólares ¡Bien, maquinita, bien! ¡Bien, maquinita, bien! Ya tenemos más de mil trescientos arriesgados conectados y solamente tenemos doscientos sesenta y un likes Donde están faltando como mil likes todavía Son gratis arriesgados, apóyennos con el like Son gratis, son gratis Sí, se ve borroso Ok, dale, espérense un ratito A ver, dígame, si se ve mejor Ahí, ahí se ve mejor Y a veces el wifi en el área no trabaja tan bien, que digamos Gracias arriesgados por el apoyo También queríamos agradecer a toda la gente Si no lo hice en el en vivo de ayer Queríamos agradecer a toda esa linda gente de Argentina y esa gente de Perú Que nos acompañaron en nuestros eventos Que lo hicimos en esos dos países De verdad, estamos muy agradecidos con todos Gracias por todo ese cariño Era inimaginable lo que pensábamos nosotros En realidad no se nos cruzó por la mente que el cariño que nos tienen era masivo Como nosotros lo decimos De verdad, de corazón, lo llevamos a todos en nuestras mentes Nos acordamos de todos, la gente que nos saludó, las cosas que nos contaron La experiencia fue maravillosa Sí, sí Por tuya una Una experiencia muy bonita Hermosa Espanglish, mi toca ya está conectada Nos ha puesto ahí los trevos de la buena suerte Acabo de verlo, muchísimas gracias I miss you girl Nos preguntan si iremos a México Si iremos a Colombia Nos han preguntado probablemente Tenemos en planes porque nos gustó la idea de hacerlo Pero no sé si este año se puede hacer Pero si quisiéramos visitar México también Y algunos países más donde tienen que hacerlo Claro que sí Voy a hacer cinco rápidos y furiosos Miren eso, miren eso Rápido y furioso Para qué perder el tiempo Para qué perder el tiempo Para qué perder el tiempo Ala, mira todos estos guayos ¿Alguna vez han visto tantos guayos? Miren Guadalupe Hernández dice Yo quiero una camiseta No se olviden de entrar a nuestro grupo de Facebook Y ahí vamos a estar sorteando En nuestro grupo de Facebook Y ahí se me fue Imelda Tiznado dice Soy nueva suscriptora Saludos desde First Wheels, California Bienvenidos a todos los arriesgados nuevos Gracias por el apoyo Muchísimas gracias Gracias por suscribirse Ya ¿Cuánto fue? Habane cobrando su masivo chat pack Muchas gracias 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 Arriesgado de acá De dar $100 de propiedad Y a mí cuánto me iba a dar Si a ella le dio $100 ¿Cuánto creen que debería darme a mí? ¿Cuánto? Chapa baby Chapa baby Chapa baby Dale, dale No, todavía me quedan unos minutitos A ver, ven ¿Tienes ahí todavía? Déjame sacar el voucher de acá Oh my God Me había olvidado Mira mi amor Tú me dices $700 Y mira cuánto le he devuelto Te lo dupliqué Te lo dupliqué Exacto Te lo dupliqué Estás activada baby Estás activada $700 Y te estoy dando $1,400 Raulito Gracias Ya recuperé el 50% de mi inversión Ayer le puse Eso se llama Saber Invertir No, Saber Invertir Ajá Te invierte en ella Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ajá So Le metí un voucher aquí de $1000 Llamamos en $522 Dólares Masivo No sé si seguirle aquí ¿Qué dicen ustedes? Le va a bajar a $10 Ellos quieren verte fuera en otra marca Uno más Dale ¡Bien! Tengo para que se entretenga ¿Para qué le cambié? ¿Para qué le bajé? ¿De cuánto le hiciste? De $10 ¿Para qué le bajé? Suélete por hacer la casa de Raul Yo no dije nada Tú me estabas pinchando Yo me hubiera quedado con $20 Ay, no, mentira Ay, ay, ay Raul me hacía Suave, suave Vamos De $10 igual también es bueno Mira eso $60 Vamos, vamos Maquinita Necesitamos que desbloquee Bien Maria Castruman dice Lo que Vane toca Lo hace Jack Pattinson No siempre No siempre se gana Muchas veces también perdemos Pero Mira eso Pero estamos aquí para divertirnos Y pasarle Y pasar un momento Bien grato Con todos ustedes ¿Qué pasó? No estoy mirando el tiempo Oh, you're good We're good, we're good We're good, baby Ala, no quise pararle I didn't mean to Vamos, vamos Manuel Lopado dice Saludos desde Galicia, España La madre patria Mario Vásquez dice Tú tuviste la culpa Me dice Sí, escogí la máquina equivocada Dale todo, todo, todo Es que arriesgado Yo no jugué la máquina de Vane Porque ya había ganado un jackpot Al principio del video Si ustedes regresan Va a ver que ella ganó Empezando el video Ella ganó un jackpot Por eso decidí No jugar esa máquina Y la que ella ganó Había una persona jugando Ya La única opción que tenía Era esa Ok 360 dólares Masivo Bien, maquinita Oh, el sorteo dice Oh my god, el sorteo Tenemos pocos minutos Para hacerlo A ver Tenemos cinco minutos todavía Cinco minutos Dale Hay que pensar en alguna pregunta ¿Quién está listo? ¿Quién está listo Para ganar una tarjeta de Amazon Son de 100 dólares? A los que están dentro De los Estados Unidos ¿No? Sí Ok Si están fuera de los Estados Unidos Usualmente les mando el código Una persona de México Ganó Y yo le mandé el código Y lo pudo reembolsar Sin problema ¿Puedo cambiar? Ajá, lo pudo cambiar Su problema Porque es un código Que lo pueden utilizar En cualquier parte Ya Están listos Están listos Para una tarjeta De 100 dólares De Amazon La pregunta Que vamos a hacer Cualquiera Que fuese Arriesgados Tengan en mente Yo sé que mucha gente Después Hay confusiones Sobre las respuestas Y dicen que alguien Dijo primero Es la primera respuesta Que nosotros veamos Por favor No quiero después Confusiones Y por favor Reclamos Y esto es la suerte De cada persona Y bueno Es el nombre Porque a todos No les sale Al mismo tiempo El chat Incluso a Vane No les sale Al mismo tiempo Que a mí Entonces El primer comentario Que leamos Con la respuesta Correcta Va a ser el ganador Dale ¿Está lista Con la pregunta? Sí, ya Dale Ok Arriesgados En mi mano Yo tengo La tarjeta De jugadores Los últimos Dos dígitos Los últimos Dos dígitos De la tarjeta Póngalo ahora Los últimos Dos dígitos De la tarjeta De Raúl Último Edison Dijo primero Recuerden Que solamente Pueden Decir O Comentar Cada 10 segundos Lo hubiera puesto Cada 20 segundos A ver Alguien Póngase el último Póngase el último No, no, no Ya miras abajo Dos dígitos Dos dígitos Dos dígitos De eso te voy a Seguir jugando Ponga ahí la tarjeta Para yo ver No me acordé Dos dígitos Oh A ver, a ver Apúntale Me está listo Para No la pares No la pares La pantalla Dale una más Florecita Recuerden Recuerden que es El primero Que nosotros Veamos Ahí está el Miner Tenga para que Se entretenga Uy, uy, uy Para terminar con broche Ya, ya lo dijeron No digas el nombre No digas el nombre A ver, déjame ver Ya, ya mira Ya tenemos el ganador Ya tenemos el ganador Ya tenemos O ganadora No sé Vamos a ver Vamos después De este bonus Vamos a decir El nombre del ganador O la ganadora Ya tenemos el ganador Ya no necesitan Poner más Vamos, vamos Arriesgados Después del bonus Y terminamos con él En vivo Vamos baby, dale Wow Qué masiva sesión De nosotros Mira, el Major El Major ¿De dónde está el Major? Allá arriba Ay, ay, ay Raulito Prepárate Uy, pero falta 14 Dale, dale Yo bailo, yo bailo Espérate, ve la imagen Espérate un ratito Está muy bien A ver No lo muevas mucho Ya no voy a mover Bien Ya tenemos el ganador Arriesgados No más números Ya tenemos un ganador Elizabeth Barrera Dice, ay, qué nervios Uy, uy, uy ¿Quién será? Gabriel Nicolás Vamos con este jackpot Dice, más jackpot ¿Cuántos jackpot tienes ahora ya? Ya, bastantes ¿Quién habrá sido el ganador? Ya tenemos Hola ganadora Uno de ustedes Ha ganado Cien masivos Dólares de Amazon Uno de ustedes Bien Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ahí, ahí, ahí arriba Hay uno de Cientos 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 Ay, ay, ay A ver Espérense Conecto el white Corroso A ver Un ratito Voy a arreglar El oficial Que le mande saludos Dice Saluditos Saluditos Déjame saberse ahí Ya está bien ¿Ya? Un dos tragamonedas Saludos para ti Vamos, vamos Arriesgados Tenemos Más de mil Cuatrocientos Arriesgados No se olviden Los que no están Suscritos a nuestro Canal Les sugerimos Suscribirse Y colabórenos Con un like Arriesgado Bien Vamos Bien Cayó el de 125 A dos A dos A dos A dos A dos De ganar El Major Vean ahí Vean ahí A dos Bien A uno A uno A uno De ganar El Major Uy, uy, uy Uy, uy, uy Raulito Uy, uy, uy Prepárate Esto se puso bueno A una A una Vamos A una Arriesgados A una A una Bien Venga para que se entretenga Wow Que maquinón Que me encontré yo por aquí Miren el Major Chapa Están mirando Esto Wow Increíble Tres Jackpads En vivo Wow A la gente Que cree Que a veces Dale la vuelta La gente Dice La gente La gente Piensa a veces Que una máquina Te paga un Jackpads Y ya no te va a volver A pagar No se sabe Miren Otra vez Le va a volver A pagar No Esta me moví Esta fue la que me pegó El Jackpads No pero ahorita ganaste de aquí esto Los 4.000 Oh my god Es la misma máquina de los 4.000 En esta ganaste el Jackpads Empezando el en vivo Esta ganaste los de 4.000 Y ahora vas a ganar otra En la misma máquina Y con apuestas de 10 dólares La otra fue de 20 Ahora le bajé a 10 Igual ganamos un Jackpads Arriesgados Dos Jackpads En la misma máquina A ver cheque Se ve bien Muy bien Vamos Positivos Ya estoy re que te contenta Dice que ahora si creen Que si tienes suerte Oye y a 2 y arriba A 2 para ganar el Mega Dale dale Vamos Último arriesgados Último Ya Ya ganamos el Major Calculador en mano Wow Estoy nerviosa Me está temblando la mano Lo estoy agarrando el teléfono Wow Major Jackpads Mira lo reprogramamos en 500 Mini Mini Wow Tres Jackpads Dale 500 500 Ah 15 Tres Jackpads Esta noche En vivo y en directo Wow Otro minor allá abajo 1.500 arriesgados Y más de 1.500 en Jackpads Wow Wow Casi 2.000 dólares más Raúlito Tenemos un Jackpads en audiencia Y un Jackpads en la máquina Más de 1.500 Y 1.600 Y 1.600 en la máquina Oye El ganador El ganador El ganador El ganador Ustedes ganan Y nosotros ganamos Arriesgados Vamos A compartir Dar para recibir Diana Rodríguez dice Esta noche es tuya Vanessa Gato Pinto Dice ganen mucho Ahí viene la musiquita Tan 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 A ver ¿Están listos? 9.900 masivos Dólarotes Venga para que se entretenga Y aquí hay 4.000 Ok Entonces vamos a dar el nombre Ok arriesgados Estamos aquí en Hard Rock Para que después nos digan Yo Nosotros las máquinas Son para nosotros Sí Después dice que solamente No puedo enfocar a gente Pero Y yo no creo Que Hard Rock Casino De esa magnitud Nos va a pagar a nosotros No va a arreglar Ninguna máquina No, no, no Arriesgados Hard Rock jamás Se va a arriesgar Jani está arreglada Para el casino Yo sí arreglada Ella está arreglada Ok arriesgados Les voy a enseñar La tarjeta Que la pregunta Que les hicimos Quizás no se aprecie Muy bien El número está aquí No sé si se aprecia Los últimos dos dígitos Era el número A ver Acá lo voy a bajar A ver El ganador A ver Dijo el número 59 59 Y el ganador Justo pusieron Dos personas Al mismo tiempo Digamos así Pero Richard Mora Acosta Dijo primero El número 59 El arriesgado Ganador Del sorteo De hoy Es Richard Mora Acosta Así que ya saben Arriesgado El ganador Es Richard Mora Acosta El ganador El ganador Esperando para que le pague Ok, vamos a darles un saludito Diegazo Slat dice, felicidades Ya sabes, Peckerman, gracias Rosalía Domínguez dice Simplemente súper fabuloso, increíble Elber González Yo primero, dice, bueno Lo que ya les había dicho Bueno, el ganador es Richard, ¿no? Gracias Richard Moracosta es el ganador Y bueno, arriesgados Yo creo que con eso nos despedimos Antes de que vengan a pagarle Ya, ahorita vienen Ya lo reprogramaron la máquina Espero que se hayan divertido Con este en vivo Tanto como nosotros Lo hacemos con cada en vivo Con cada uno de ustedes Muchísimas gracias por el apoyo Los queremos, arriesgamos También que tenemos una página de Facebook Y un grupo también tenemos en Facebook Donde pueden compartir sus jugadas Saludos, qué sé yo O tips que tengan para los casinos Lo pueden publicar en el grupo Fotografías de sus mejores jugadas Y todo lo que ustedes nos sugieran hacer Otra cosa ¿Qué tiene que hacer la persona Que ha ganado? Tiene que compartir con eso Tiene que mandarnos un correo electrónico A todos sobre casinos A C Arroba Gemel Ya saben Entonces el ganador es Richard Mora Acosta Y bien mis arriesgados Nos vemos hasta una próxima Gracias Nos queremos arriesgados Saludos para todos Les mandamos las mejores vibras siempre Los queremos Nos vemos el miércoles Oh ya Nos vemos el miércoles arriesgados Y mañana de vuelta nosotros a casa Chao Hasta luego arriesgados